Y aparentemente el presidente salió por otro acceso y salida y ya está en Palacio del Gobierno, Fernanda. Solini, el tío más Solini. Así mismo, ya llegó aquí a este acto de entrega de más de 120 camas, Alexis Sol, que serán entregados al Ministerio de Salud. Es una donación de un grupo de cooperativistas del Paraguay. Vamos a escuchar parte de lo que está mencionado. Valientes, poderosos, todos somos uno, uno somos todo, somos Paraguay, somos cooperativistas. ¿Se acuerdan? Comienzo con esto. Nos hemos denominado así ante una situación de pandemia que atraviesa nuestro país y el mundo entero. Tenemos el sentir solidario, el sentir de ayuda mutua, pues somos cooperativistas. No queremos hacer un extenso discurso, más bien queremos contarles de la manera como surgió esto. No somos confederación, no somos federación, somos cooperativistas de corazón. Una tarde nos surgió la idea de donar realmente algo, acompañar al gobierno. ¿De qué manera? No sabíamos todavía. Entre tantas necesidades que surgió al momento en que se inició la cuarentena, cuando el COVID-19 ya era un hecho indeseado en nuestro querido país. Fue ahí que le comentamos al licenciado Pedro, quien apoyó plenamente nuestra iniciativa. Bueno, no fue tampoco así. Ah, vamos a apoyar. Después podemos contar qué pasó. A partir de ahí expusimos nuestra idea a los amigos cooperativistas. Hoy están presentes aquí y como auténticos cooperativistas dijeron sí al llamado a la solidaridad. Fue grande la aceptación y el espíritu de solidaridad que en dos semanas superamos la meta. Preguntamos cuál era la necesidad inmediata y en ese momento en marzo, la quincena de marzo, nos dijeron camas. Porque en la normalidad es necesario y aún más ante esta pandemia. Y dijimos cama. Cama va a servir ahora, va a servir después y muchos hermanos van a servirse de las camas. Y aceptamos, entre todos decidimos, las camas. Pedimos también las especificaciones técnicas y nos dieron y nos animamos. Quiero comentar también de que primero nuestra meta eran 20 camas. Después 30. Y dijimos, ya ni inútil te leí. Ya han nacido por lo menos compañeros. Porque de esa forma hablamos y decíamos, todos somos uno ahora. Y podemos. Y nos fuimos por 100 camas. En dos semanas nosotros ya superamos nuestra meta y es lo que venimos a entregar hoy. Esta maravillosa práctica de dar, ser solidario, apoyar al necesitado, cooperar en lo financiero, social, cultural, educativo, es nuestra esencia. Pues trabajamos para lograr el bienestar de nuestros asociados y de los habitantes de este hermoso país que es Paraguay. Hoy nuestro aporte llega en un mes muy importante para nosotros, mes del cooperativismo. El 4 de julio pasado celebramos el Día Internacional de las Cooperativas y el Día Nacional del Cooperativismo Paraguayo. Y qué mejor manera de celebrarlo con estas donaciones que estamos seguros ayudará al fortalecimiento de los servicios de salud y así brindar a la ciudadanía servicios de calidad. Así es que hoy vamos a estar entregando 120 camas, cuyo valor aproximado es de 900 millones de guaraníes. Con mucho placer y entusiasmo, eso es lo que vamos a entregar. Bueno, aparte de lo que menciona Liz Cristaldo, ella es vocera de los cooperativistas que están hoy presentes en esta reunión y en esta entrega de cámaras. Gracias, señor presidente Lincón, autoridades presentes, señores de la prensa, compañeros cooperativistas. Hoy nos sentimos más unidos que nunca. Abrazados en una noble causa, con sentimiento solidario, apoyamos el trabajo difícil que están teniendo en este momento. Le pedimos, señor presidente, que siga confiando en las cooperativas. Que siga apoyando este modelo. El modelo cooperativo es el modelo empresarial presente, futuro, y es la única alternativa ante las desigualdades. Señor presidente, somos sus aliados. Somos su apoyo. Somos esenciales para el desarrollo de este país. Hoy estamos presentes para enfrentar esta situación y seguiremos estando en cualquier situación que nos necesiten. Estamos seguros de que este aporte es muy oportuno y que será utilizado por los conciudadanos, socios de nuestras cooperativas y no socios. Y que se les da el uso debido. Con mucha emoción quiero dar mención a los compañeros, a las cooperativas que dieron el sí al llamado de la solidaridad y me gustaría mencionar a cada uno de ellos. Coopeduc, cooperativa, cooperativa mercado cuatro, cooperativa ocho de marzo, cooperativa primer presidente en mi cooperativa base, cooperativa por abote, cooperativa sagrados corazones, copedies, copabra, cooperativa tobatí, cofude, cooperativa nazaret, cosanca, cooperativa serrana, cooperativa, cooperativa judicial, cooperativa treinta de agosto, cooperativa sanjo, cooperativa laguna satí, cooperativa san lorenzo, cooperativa reducto, copersam, cooperativa virgen del camino, cooperativa buen camino, cooperativa colonias unidas, con copar, fecoprot, secoy, serecop, central agrícola ni quei, asociación de funcionarios de fecoprot, funcionarios de la DGRD, Mirna Fernández, Jorge Cruz Roa, el escuadrón secreto y las superpoderosas. Estos últimos, señor presidente, son grupos de WhatsApp, de líderes cooperativistas, del cual formamos parte, la licenciada Liz Regina y las compañeras acá presentes. En nombre de cada uno de ellos, hacemos entrega de estas camas hospitalarias, en este día que será histórico, memorable para el sector cooperativo y para el Paraguay. Dios bendiga el movimiento cooperativo, Dios bendiga el Paraguay y vamos a repetir, todos somos uno, uno no somos todos, somos Paraguay, somos cooperativistas. Muchas gracias. Bueno, aparte de lo que menciona Fabia Cáceres, miembro también de estos grupos, son camas de terapia intermedia. Las que serán entregadas ahora tienen un valor aproximado, decían, de unos 900 millones de guaraníes. Ahora estará hablando el presidente del Instituto de Cooperativismo. Vamos a escuchar. Muy buenos días, buenos días, señor presidente, don Mario Aldo Benite, doctor Julio Macioloni, ministro, señores de la prensa, señores dirigentes de cooperativas, todos. En primer lugar, quiero dar el agradecimiento a todos ustedes, como de parte del INCOP y a parte de todos, a este pedido que surgió. Cuando Liz hizo un comentario de que no fui tan... En los momentos cuando surgió esta pandemia, la necesidad y algo que siempre hemos dicho y ahora que me toca la oportunidad de estar dentro del Estado, hay que saber plantear las necesidades y qué es lo que sería lo más oportuno y que podría realmente dar el beneficio y el apoyo al Estado. Me acerqué al señor viceministro y estábamos conversando de toda la necesidad y me hizo un relato de todo lo que necesitaba en ese momento el Ministerio de Salud como apoyo del sector. Y me había dicho, vamos a necesitar más de 30 millones de tapabocas, de todo lo que sean para el agente de Blanco. Y entre eso, también la necesidad de camas, porque la proyección de lo que tenía la pandemia y gracias a Dios y gracias a la oportuna decisión del señor presidente, el ministro, hoy estamos todavía en situaciones que la pandemia no tuvo el impacto, pero la necesidad de camas estaba allí en una de las prioridades. Los hemos discutido con Liz y ella, el grupo se plantó, queremos algo que quede como parte y sea también para futuro, porque esto va a quedar y vamos a hacer. Y bueno, de esa manera tomamos la decisión de, como dijo Liz, las metas de 20, 30, después 100 y se llegó a las 120 camas. Señor presidente, a través del INCOP siempre lo hemos dicho, si cada ministerio plantea las necesidades y hablamos, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Agricultura, Ministerio de Industria y Comercio, el sector cooperativo dentro de ese compromiso con la comunidad va a apoyar. Tenemos que trabajar de esa manera y como parte del Estado voy a ser siempre el coordinador, el interlocutor y el saber transmitir a los dirigentes con mucha responsabilidad y estoy seguro que los dirigentes siempre van a decir, las cooperativas siempre van a decir sí a estos pedidos. Muchas gracias. Bueno, en día importante para el rubro cooperativista se hace esta entrega de 120 camas hospitalarias al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Seguimos avanzando. El ministro reconoció justamente el trabajo de los cooperativistas y también esta ayuda. Vamos a repasar lo que decía hace instantes ahí en el Palacio de Gobierno. Un día como hoy, hace cuatro meses, anunciábamos la llegada del primer compatriota con este caso. Desde entonces muchas cosas se han desarrollado y hemos sentido en todo momento la unión, la solidaridad del pueblo paraguayo y hemos tenido que hacer un arduo trabajo para organizar incluso las donaciones que nos han dado, como expresaba un poco el presidente antes, en ese sentido. Pero yo quiero resaltar una cuestión. Creo que si alguien interpreta de alguna manera la necesidad que tiene este momento en la historia del país, es sin duda el espíritu cooperativista. Porque aquí está la unión, está la fuerza, está el trabajo. Pero además hay otro elemento importante que es la educación, ¿verdad? Porque las cooperativas también educan a todas las personas que están en su seno. Y creo que también es una oportunidad que debe aprovecharse para seguir educando respecto a lo que tiene que ver con las medidas para poder mitigar el efecto de la propagación del virus. Y finalmente no quiero olvidarme de un concepto importante que tiene que ver con que las cooperativas, al menos en mi percepción, además de toda esa fuerza, de esa solidaridad, del trabajo que asocio con esa imagen, también para mí es ejemplo, y sobre todo en algunas zonas del país, de lo que es luchar contra la adversidad o las cuestiones que se dan de una manera no planificada. Pero que se superan justamente con la unión y con el espíritu solidario que representa a lo que es el país en su espíritu más íntimo, en su fibra más íntima. Entonces quiero agradecer en este sentido. Bueno, esta bandera entonces, lo expresado por el ministro, 10 de la mañana con 36 minutos nos llegaban a través de las denuncias ciudadanas puntos de nuestra ciudad capital en donde el temporal causó embates. Y como siempre, cada vez que llueve, todos los efectos de esta. Ahí está nuestro compañero Joel Sandino. ¿Desde qué punto, Joel? Buen día. Buenos días compañeros, buenos días.